Y volvemos a Villa Elvira, donde un joven quiso salvar a su novia de un asalto y terminó baleado. Julián Macarini, ¿hay novedades? Sí, sí, Gaby, y la preocupación de la familia sobre todo, ¿no? Porque Félix continúa internado en el Hospital San Martín después del disparo en el tórax y de salir en defensa de su novia, que llegaba en una moto justamente aquí a su casa. Y bueno, y estos dos delincuentes que inician con disparos al aire, pero después uno termina yendo hacia Pedro, que termina impactándolo en el pecho, como decíamos recién. Y estamos justamente con, perdón, estamos con Pedro, que es el yerno de Félix, quien está internado. Pedro, ustedes como familiares no salen de la indignación, están preocupados. ¿Cuál es el estado de él ahora? Él está, bueno, hola. Él está internado en terapia en el Hospital San Martín. Él está con la vana incrustada, tiene una hemorragia que no le para, que si no le para lo tienen que llevar a cirugía. Nos dieron un parte médico anoche, a las 8 de la noche más o menos, 9 de la noche. Y hoy al mediodía recién nos iban a dar otro parte médico. En el caso de que haya un cambio con su evolución, nos iban a decir. Ahora en el hospital está su pareja, que está desde ayer, que se quedó toda la noche. Y está su hermana mayor, también está en el hospital con él ahí, acompañándolo, esperando que evolucione y que se mejore, que pueda salir del hospital lo más rápido posible. Él salió en defensa de Micaela, ¿no? ¿Escucha los disparos? Él escucha, Mariela, él escucha los disparos y sale corriendo, claro. Mariela venía desde la esquina con la moto. Cuando dobla acá, cuando frena, los chicos doblan atrás de ella. Cuando ella está bajando de la moto, justo las familias también estaban en el auto acá, en un Honda, que recién llegaban de la salada. De hecho, tiene su tienda de ropa. Y nada, hacen dos tiros al aire, forcejean. Cuando él escucha los tiros, sale de su trabajo. Él tiene su local ahí al lado, arreglando celulares. Y cuando sale, se cubre atrás del auto, atina como que va a agarrar una piedra como para espantar a los chicos. Y los chicos le disparan. Tiran dos tiros y uno le pega en el tórax, a unos centímetros del corazón. Si no estaba el auto acá, hoy lo estamos velando a Félix. Lamentablemente, hoy lo estaríamos llorando. Él es un pibe trabajador, él se levanta a las 6 de la mañana. Él va, hace sus cosas, va, compra sus repuestos, arregla. Terminan a las 12, 11 y media de la noche de trabajar en su local de comida con su pareja. Ellos estaban trabajando con una moto prestada. Decidieron comprarse la moto para poder trabajar, dejar de molestar también al chico que tenía la moto. Y pasa esto, esta moto tenía 6 días de compraba, no tenía ni patente la moto. Y pasa esto, vienen dos chicos menores que saben, saben que son menores, saben que son impunes, saben que pueden matar. Y mañana irse a la secundaria tranquilamente de vuelta porque hacen su vida dentro de todo como la quieren. Y eso es lo que nos indigna a todos nosotros. Que no sabes cuándo puede venir un pendejo y darte una puñalada, pegarte un tiro. Y si vas y haces justicia por mano propia, que tampoco es lo que se debe hacer, terminas pagando vos. Porque es menor, porque es de acá, porque es de allá. La policía no hace nada, no hace nada a nadie. Hay tantas leyes absurdas en este país que no pueden hacer una ley para que un menor vaya detenido. Para que hagan algo, tienen que hacer algo. Porque la verdad no se puede. Hoy Lucio, el papá de Feli, estaba mostrando que hace unos años también recibió un tiro en la mano. Le entró la bala por la mano y le salió por el otro lado. La inseguridad se vive todos los días. La verdad es que uno trata de vivir lo más normal posible, pero a veces no se puede. A veces no sabemos cuándo salimos y cuándo volvemos. Sin darnos cuenta, pasan estas cosas. La chica venía a trabajar. Ellos, como decíamos, laburantes, el esfuerzo de poder comprarse la moto y de poder crecer. Y que esto pase a las 2 de la tarde también, Pedro. Uno ya no puede estar ni tranquilo en ese horario de llegar y poder almorzar con su padre. Plena luz del día. Plena luz del día. Yo estaba trabajando cuando me mandaron un mensaje de que había recibido un impacto de bala. Lo primero que pregunté es en dónde le pegaron. En un brazo, esperando que me digan, en un brazo, en la pierna. Cuando la hermana me dice, le pegaron en el pecho. Bueno, se me vino el mundo abajo. Yo lo aprecio mucho a él. Yo lo quiero. Nos llevamos bastante bien. Y nada, yo lo sufro como un ser querido, porque para mí es un ser querido de mi familia. No lleva mi sangre ni nada, pero hemos compartido bastantes cosas de que nos conocemos. Y la verdad que pase esto me parece injusto. Me parece muy injusto. Gracias, Pedro. Bueno, la palabra del Cerno, de Félix, que todavía continúa internado en el Hospital San Martín, en un estado crítico y esperando, obviamente, su recuperación. Todo el barrio aquí está indignado y preocupado también por estos hechos de violencia que se están dando. Sí, Julián, muy claro el mensaje, lo que decía Pedro, en el sentimiento que comparte mucha gente y el pedido para que estas cosas no vuelvan a pasar. Bueno, volvemos en cualquier momento. Julián, gracias.